Queridos Reyes Magos, este año he sido bueno, si no me he metido ni con roncero, figuro... Hombre, amigo... ¿Por qué hace Manoleti? Pues que estoy desesperado con el Atleti y les estoy pidiendo a los Reyes mi camiseta del Atleti y las botas... Creo que es Reyes Magos, si ahora está Megastore, la tienda de la... Espérate, anda, ya le viene... ¿Ha visto? La camiseta de mi Cristiano Ronaldo... Pero yo voy a pedir la de Falcao, ¿eh? Bueno, me parece muy bien... Pues a Megastore, Megastore... Yo me he pedido mis botas personalizadas y una equipación de Madrid para mí... ¿Personalizadas? Para mí... O sea, puedo salir con la camiseta de Falcao y las botas de Manoleti... Bueno, tú sí, tú las de Falcao, venga... Pues menos mal, gracias, por una vez ha sido útil... Manoleti, mira... Mira lo que he traído, mira menos tú... Mira, ni Reyes Magos, ni Gaeta Megastore... Chaval, la tienda de la... Míralo... ¡Ay, que ganas tengo! ¡Míralo! Mira, toma... Toma... Mira, Ronceros 7 personalizadas, como yo no lo pedí... No me digas, no me digas... Por esta te meto yo por la Juana de Calderón... Mira... ¡Vamos 69! 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 ¡Vamos 69!